Música Hasta fines de marzo está abierta la inscripción a la séptima corte de la maestría en desarrollo turístico sustentable durante el mes de mayo de este año 2018 y después durante el mes de septiembre también de este año van a cursar la carrera intensivamente de lunes a viernes y después queda un periodo que se van a continuar entregando trabajos y asesorando y tutoreando a los maestrandos a distancia esta es una experiencia muy interesante sobre todo para quienes no residen en la Argentina que son generalmente los más interesados en este tipo de formación básicamente el interés está en Ecuador, Perú, hemos tenido estudiantes de Nicaragua obviamente de otras ciudades de Argentina pero básicamente los países limítrofes también hay gente interesada de Colombia, de Venezuela que nos hacen preguntas y algunos de Europa pueden hacerlo graduados de otras carreras tiene que ser una carrera de cuatro años de duración como mínimo y obviamente un título que podamos certificar con todos los trámites que corresponden cuando son extranjeros pero una cosa importante también aquellas personas que no tienen título de grado pero desean hacer cursar sería un curso de especialización, de actualización sobre el desarrollo turístico sustentable también pueden hacerlo, los requisitos de cursadas no implican la entrega de un trabajo final por lo tanto funcionarios públicos personas que están en la actividad turística y no tienen título de grado pueden perfectamente acompañarnos en esta corte Yo me decidí a estudiar la maestría en desarrollo turístico sustentable porque me encontraba realizando la carrera de becaria de investigación en estas carreras el espíritu es formarse para ser futuros investigadores y docentes entonces en el marco de esa carrera me exigía cursar una maestría y recibirme las que había a nivel nacional que era donde se acotaba mi búsqueda me decidí por esta En mi caso personal que fue una de las primeras cortes yo tuve un grupo muy lindo o sea que eso fue, enriqueció el cursado mismo y a su vez me aportó una red profesional de contactos muy bueno que eso es un plus que genera la maestría y el encuentro yo no tuve muchos compañeros interdisciplinarios pero si tuve un grupo muy multisectorial había de sector privado, de nación, de provincia trabajaban en municipios, había académicos y eso enriqueció la cursada y enriqueció cada encuentro y me generó una red de contactos que hoy por hoy uno saca sus frutos cada vez en un mundo más competitivo ya a veces la carrera de grado no, o sea, necesitamos seguir de hecho yo soy magíster y estoy pensando en un futuro en comenzar un doctorado y así luego que uno, la carrera de turismo es tan multisectorial sabemos que tenemos cuestiones económicas, culturales, sociales, ambientales, políticas entonces a lo largo de la carrera de los 5 años uno ve muchas cosas, pero la maestría te permite ¿qué? te permite profundizar te permite generar procesos de reflexión que por ahí el alumno universitario a veces no lo hace tanto como debería aparte, el alumno de una maestría tiene otro perfil es por ahí más activo, ya es un profesional ya está trabajando entonces a veces en el aula o en los encuentros se genera un intercambio que enriquece como digo los procesos como de reflexión que a veces el docente universitario intenta y no lo logra ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!